No se tranquilizan, los meto por la otra puerta y no los van a poder ver, ¿vale? Tranquilos, capito. Tranquilicen. No se avienten, no se avienten. Vamos, chicas, vamos, vamos. A ver, dame permiso, por favor. Hola, Brian. ¿Sí? Abrazo de tres pesos, pero bueno. A ver, vamos caminando, por favor, vamos caminando, nena. Tienes un par de... Brian, ¿no puedes agarrar? Hola. Brian, ¿no vas a caminar, por favor? Vénganme a los caminar, por favor. Hola, Alon. A ver, dame chance de que camine, por favor. Hola, Alon. Ay, tengo que meterme. Estamos todos empujando, no sé. Vamos caminando, por favor, no se detengan. Vamos caminando, por favor. No me vas a tener que dar permiso porque no me los dejas caminar, ¿vale? Vamos caminando. Brian. 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 Vamos caminando. Mami, voltea. Brian. Voltea. ¡Ama! Denme permiso, denme permiso. Denme permiso, denme permiso, denme permiso, chicas. ¿Quién ha podido? Chicas, chicas, chicas. Brian. 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 ¿Lo puedes agarrar? ¿Lo puedes agarrar? Vaya, muchas gracias. No he pedido. Cuidado, cuidado. Cuidado, chicas. Cuidado. Cuidado, cuidado, chicas. Cuidado, cuidado. Brian. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!